amigos ahora nos encontramos con un verdadero verdadero villano un verdadero héroe al mismo tiempo y un verdadero personaje él es gerardo requiero muy bien encantado de estar aquí en acalcruc muchas gracias gracias por la invitación está este hermoso canal de ustedes muchas amigas de verdad estoy temblando es que este es el freezer es el emperador freezer muchas gracias chicos pero fíjense que me ha tocado hacer ya no me ya no lo dije en la conferencia pero desde que yo entré doblaje me ha tocado hacer desde jesucristo hasta el demonio en doblaje me ha tocado la oportunidad de tener todo ese tipo de personajes esos son muy rico para un actor muy bonito cuál es el personaje que más has disfrutado doblar de venganza de venganza es para mí como actor el mayor reto pero también la mayor satisfacción te voy a decir por qué si ustedes han visto búsqueda implacable ven al día mismo le quitan la voz al día mismo en su voz en inglés y le ponen mi voz en español van a escuchar al día mismo en español pero lo van a seguir viendo a él es cierto ven sus gestos su cara sus movimientos lo que él hace pero cuando hablamos de venganza quítame la voz al jugo webin y ponle mi voz y pareciera ser que el que está atrás de la máscara soy yo ya no hubo webin eso es lo complicado y lo peligroso porque cuando ustedes la ven en televisión con la tienda compran en dvd para decir guau qué chida película o qué pésimo doblaje no y afortunadamente hasta ahora lo que escuchado es que chida película me encanta esa película y me encanta el español tú la haces yo soy guau está súper chida eso eso para para un actor es un grato reconocimiento para un trabajo tan complicado como es muy difícil por eso mi favorito aunque qué opinas este tal vez te lo hayan preguntado mucho pero qué opinas que opinas de por ejemplo cuando a una caricatura le cambian de repente el doblaje a un personaje 7 que los actores de doblaje nos enojamos muchísimo con eso porque yo creo que ustedes el público se merece un respeto y si al público ya se identificó cualquier personaje con un tipo de voz ya se pasaron 600 capítulos como en el caso de dragon ball con un tipo de voz cambiarle ese tipo de voz y ponerle otro yo creo que no debe ser no lo que pasó con dragon ball que fue un fracaso gracias a que los de toy animation dijeron pues pueden suplirlo cualquiera lo que es famosa la caricatura no señores no se equivoquen las caricaturas son famosas si el anime es famoso sí pero el doblaje es lo que le da vida a cualquier caricatura cualquier anime incluso a cualquier película entonces no se equivoquen yo digo lo que harcourt estás frente a un grande de la actuación de doblaje que no se vaya tenía miedo ya se quería ir ahora puedes hacer la pregunta que quieras tienes el momento harcourt ok es como digo a él estoy muy nervioso más porque mi mamá desde mi madre conozco su voz pero si principalmente desde desde un que digamos de los desde el 99 y algo 90 fíjate cuando hicimos sí lo mismo que me es que la que le gustan de la mitad ese y lo hormona hicimos por el 96 más o menos casi casi en uno tiempo que dragon ball casi casi al mismo tiempo entonces le gustaba tomó mitos así desde el 99 me la ponía siempre desde niño yo llegaba y siempre estaba viendo la serie ya cuando conocí la casa de los dibujos e igual que me quedé así con cara de es que es la misma voz y conocerlo es que conocerlo es como que uno de mis grandes sueños no solamente mío de varios de mis compañeros y están muriendo de envidia cuando dice ya es hora de que el capitanazo les enseñe lo que es ser un macho en toda la extensión de la palabra es una de las escenas igual siempre me ha dado mucha risa de la verdad es que capitanazo es a mí me encanta porque es es idiota pero no es no es idiota forzado o sea así es él en su forma es muy inocentón muy es un depravado le encanta le tira siempre me preguntan si capitanazo es homosexual les digo que no capitanazo no es homosexual capitanazo es pansexual capitanazo le tira lo que se muevan es de verdad una de los de los más grandes personajes que hemos entrevistado en nuestra historia muchas gracias malditas abandijas terrícolas les dejo muchos saludos y pórtense bien terrícolas porque si no vengo y les destruyo el canalito y ustedes terrícolas suscríbanse porque si no vengo y destruyo todo internet adiós